Pongámonos en situación. Tu hijo mayor ha sacado siempre buenas notas en el colegio, pero los resultados de tu hijo pequeño no son tan altos. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero ¿estás segura de que no les estás comparando? Tania García, educadora, socio familiar y autora del libro Hermanos, nos ayuda a reflexionar sobre cómo gestionamos las relaciones entre nuestros hijos. Bueno, pues como ves esto es muy profundo. Lo primero que tenemos que trabajar socialmente y como familia es que no hay un hermano mayor y otro pequeño. Cuando hacemos esto ya etiquetamos. Entonces una de las premisas que yo trabajo tanto en mis libros como con mis alumnos y demás es siempre ninguno es hermano mayor, ninguno es hermano pequeño. Porque cuando tú estableces esta etiqueta ya estableces una serie de parámetros, ¿no? Parece que el mayor deba comportarse como mayor y el pequeño deba comportarse como pequeño. Es decir, el mayor debe ser el maduro, el responsable, el que entienda situaciones y a lo mejor el mayor tiene cuatro años. ¿Me explico? Y el pequeño es el vulnerable, el que siempre cuando hay conflictos tú directamente vas hacia él porque es el pequeño. Entonces, ojo, porque al establecer estas etiquetas ya marcamos y denominamos una relación entre ellos que va a denotar la diferencia en su vínculo, ¿vale? Entonces primero alejamos esta etiqueta. Segundo, no debemos de alguna forma hipotecar la relación que tenemos con nuestros hijos basadas en los resultados curriculares. Esto es un gran error también muy español, por cierto, que utilizamos mucho en España, que es si sacas buenas notas obtienes esto, si sacas buenas notas tienes no sé qué. Y ojo, que la vida va mucho más allá de las notas, además el sistema educativo tiene que mejorar muchísimo, tiene que innovar muchísimo. Entonces yo le diría a una madre o un padre que tiene varios hijos y que a algunos se les da bien el colegio y a otros no, que oye, que cada persona tiene sus dones, que el colegio no lo es todo, que lo primero es el bienestar psicológico y emocional y que tus hijos van a lograr alcanzar aquello que sueñen y necesiten siempre que te tengan a ti. Pero si a ti no te tienen y solo tienen de ti un juicio porque sacan malas notas, ¿qué hay detrás de unas malas notas? ¿Qué relaciones sociales está teniendo? ¿Cómo se encuentra en el colegio? ¿Qué relación tiene con su profesor o profesora? ¿Se siente bien? ¿Sabes? Hay tanto detrás de todo aquello, ¿no? Entonces es muy fácil encasillar a los hijos por las notas que sacan, pero ¿qué hay detrás de esas notas? ¿Y qué dones tiene tu hijo? Porque a lo mejor tu hijo saca malas notas pero le encanta la guitarra. Quiero decir, veamos mucho más allá y sobre todo no etiquemos por mayores y pequeños, llamémosle por su nombre. Y si tenemos que llamarles algo, que sea mi primer hijo, mi segundo hijo, por el orden un poco en el que han nacido, pero no establezcamos esa etiqueta porque la interiorizamos. Pues muchísimas gracias, Tania, por todos tus consejos. Así guapa. Vamos a tomar nota y muchísimas gracias también a la gente que nos está viendo y escuchando. Recordaros que nos podéis seguir en todas las redes sociales. Si os ha gustado este vídeo no dudéis en darle like o seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!